¿Te voy a traer la cobija? ¿Por qué? Porque es el que otro gatito ya se verá ¿Qué? ¿Qué jolía en cuchumbada? ¿Pasa ya? ¿Sí? Y eso es malo, pasar jolio cerrado, uno se deprime ¿Ah? ¿Sí? Estuviera deslumida yo, mamá ¿Ah? ¡Ay! Estuviera deprimida yo Me caiga, papá ¿Eh? Pasa en cuchumbada pero pasa en el teléfono Y ella no ve tele ni teléfono Nada Nada, aquí usted no mira nada Oye duerma y rompe ¿Sí? ¿Sí? Duérmase Arrópase bien ¿Sí? ¿Ya me lavé las manos? ¿Ya me lavé las manos? ¿Ya me lavé las manos? Sí, ya me lavé las manos para ir haciendo los camales ¿Sí? 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 A la verdad sí porque da diarrellas ¿Ah? Da diarrellas a los dedos con las manos aquí Ah, sí, ¿no? Y que como uno tocando otras cosas le quedan pelitos Sí O hilos de la cobija, cualquier cosa Le queda uno Sí Si 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 tiene sueño duerma Si 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 tiene sueño duerma ¿Se va a venir Miguel por ahí? Si ¿Al lado me va a trabajar? ¿Ah? ¿Al lado me va a trabajar? ¿Cómo? Al lado me va a trabajar ¿A San Ilifonso? Ah Si me dijo Me voy a ir a trabajar porque no puedo darme el lujo de quedarme en la casa Me dijo Si Pero se pasó a sobar ahora otra vez ¿Allá la voy a llevar mañana usted? ¿Vale? Si Allá vamos a ir a que la A ver que le dice ese señor de ese hueso Si Si Este Se pasó a sobar él ahora porque Dice que no aguantaba el dolor Pero es que como Como yo le dije tener reposo para mientras te arregles el brazo Le dije No me dijo No me puedo dar el lujo de quedarme en la casa Me dice porque Tenemos que cuidar a la viejita me dijo Si Así me dijo Si Si Eso le pone el señor Con más fuerte le pone Katy eso no es para que no esté desperdiciando Usted todo desperdicia Si Si Este Si Todo eso no Viven en Uno Vive No vive bien con dolor Si Yo así eh Pero ahí vamos poco a poco a puros espujones Si Hasta que Diosito nos mande a llamar Si Aquí va a ser Solante aquí hay sobadores Ah no hombre Allí ese está lejos Aquí no hay No No es adelante de San Indifonso que vamos a ir ¿Adelante? Si allá cerca del puente Guzcatlán Y de allí el otro hasta en el mero San Vicente San Vicente Si aquí ya no hay sobadores Si Ya los que sobaban ya Diosito se los llevó Ya muy bien Ya Ya no hay Pero eso si que son buenísimos esos sobadores Son buenos Buenísimos Si Si Katy le habló a Miguel que se trajeron una crema Yo creo que ellas son como las seis y media Porque ya está oscuro Porque ya está oscuro Compre uno, aquí está un dólar La cosa es que si usted no come no como yo Mire ya está la sopita ¿Ah? ¿Ya está? ¿Si? Y que si usted no come no come no como yo le digo Ajá Mire que buena quedó Mire que buena quedó Ah no Ya va a venir a comer con nosotros Mire Solo de bagres Hoy si con esto se le va a levantar el espíritu mire Mire que rico Una pepezca lecheme Una leché Si una leché para probarla en sopa mire Que rico vamos a comer Lástima que no habían camarones ni jaiva para echarles Así como hicimos aquella vez Si Que sabroso comimos Solo que del pescado le voy a sacar Le voy a ayudar a escoger las espinitas Si Mi gancho Allá lo puse Toma, toma Toma esto ¿Para dónde va? A la base de las manos Pérez voy a traerle el guacal de agua Yo le voy a traer el guacal de agua Si puede caer Siéntese Siéntese ¿Vale? Acá ¿Ya estuvo? Vale Ahorita le saco las soquillas ¿Qué tal? ¿La comida? Sopa Que huevo Tienen hambre ¿Mmm? Lo gato Que huevo Ah, pero primero le voy a dar la medicina antes de la comida ¿Mmm? Vamos a hacer esta la guaita Ya solo dos tomitas le quedan ¿Si? Si Ese tiene que ser antes de la comida para que le limpien los órganos y el colon ¿Si? Si Por eso ya casi no le duele la panza ¿Si? Es bien fella Es bien fella Pero es bueno ¿Si? El rapeador lo tengo que lavar antes que le gustan Ah, ya está hecho un punto Ay no, te lo voy a sacar a ella ¿Si? ¿Si se va a cuchar? 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 Ah, solo esta quita le voy a sacar y ya le voy a a a sacar las espinas porque me la mía y de pronto no sé me vino esa cosa y de pronto le eché papitas 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 y un gato para un perro y gato aquel día comió pescado frito verdad ayer frito le dio ayer juez que le dio la carne hay que irnos soplando y hacer que la silla está caliente voy a traerle una cajita para sacar el barrio para sacar de las pibes soy yo si estoy aquí se las sorti mire que ricas calientitas se las he hecho ahi? si se las siaditas? si si no 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 y asi vamos a estar en huelga en huelga en huelga yo no tengo hambre yo no tengo hambre yo no tengo hambre si ay huelga si 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 cual es tu plato? este el grandotototote este ya pasa va va terminaste de buscar la mesa ya que ni sirve esta no se puede sacudir duro se cae es que no sirve ya esta mesa así porque si 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 por no comer en el suelo no la es o tal no vas a comer en la mesa es sopa ahi anda el dolor si no te jiste pasillo si no te jiste pasillo si venga tu coges esa baburrada cate ahi es que anda mal del brazo como no no tuve dieta y ya se va a trabajar por eso si te pongo magre mi no la vas a picada solo la sopa calentura 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 es que aquí no tengo que trabajar no no tengo que trabajar pero ya como ya ya como la 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 si es del dolor del mismo dolor del brazo uy ya esta bien vale como haces eso para echarle más poquitos ah poquitos 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 te doy si ahora lo puedo no va a quemar hay que soplar se quemo no vale con cuidadito con cuidadito cuantos tortillas te llevo ay solo 1 hoy todos están de ganado de comer llame flejillo ay que ya no puedo tener que sobar de empacho no 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 les doy y les meto una horchata de la que ya viene lista si si no hombre me corro porque casi me come si si le da hambre si le da hambre le da hambre aquí en la casa yo lo como si si le da hambre el limón que no es por ahí que no es por ahí si me da la ventajita de limón que no es por ahí por ahí vayan quise la carnita A usted no le puedo dar limón porque le estoy poniendo los suegos, la vitamina. Entonces la regamos. Corta el limón. Corta el limón.